Sabores, secos 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 Dum Dum se irá bailando cuando llegue la noche y la luna salga El sol que te está apuntando se queda todo el tiempo para mirarlo Dum Dum todo se estremece, todo se ilumina con su sonrisa Las olas dañan la arena y todo con su pelo la suave glisa Dum Dum la la la, Dum Dum la la la, Dum Dum la la la, Dum Dum la 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 Dum Dum la la la, Dum Dum la 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 Brava, el aplauso para Sandra y seguimos con Grace Good grammar and spelling are important In zonas como tú quedan muy pocas ya